Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde aquí, desde el canal, a todos aquellos que están siguiendo la serie. Bueno, hoy vamos a continuar, es donde quedamos con este personaje. Teníamos que ir a... creo que ir a algo contra... ¿eh? A ver, no recuerdo. Tongo, no... Matará al líder del reeducto de la serpiente, ok, resulta que habíamos quedado, habíamos... Aunque deberíamos... Vamos a descansar primero. ¿Sabes qué hora es? A las 5, a las 5. Tengo que cortarme y hacer la linterna. Recordarse de hacer la linterna es una de las cosas que tengo que hacer. Siempre se me está olvidando. Con este personaje no tengo linterna. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es dormir. Ah, pero aquí dice con dueño y aquí dice con dueño. Vamos a dormir 12 horas. Tenemos comida, creo. Hay que revisar en el inventario la comida. Si me dejas pasar, me dejas pasar. Ok, vamos a buscar la comida. Tenemos comida. Tres grasas, zanahorias. Aquí está. Esto sí. Ok. ¿Y puedo cocinar? Ah, bueno, tengo sal. Tenemos una espada. Recuerdo que tengo una espada. Me gané aquí. ¿Cuál es la espada? Ah, esta es para él. Vamos a ponerla en favoritos. Y aquí vamos a un grupo. Esta. Y ponemos aquí esta. A agrupar en el 1. Vamos a tomar el escudo. Y entonces le doy al escudo. Exacto. Y tú, ya te conseguí. Toma. Te vamos a... aquí. Entonces toma tu... un bastón mágico que te conseguí. Este. Esta es una daga. Eso no. Y esta no tiene... A ver, la espada hace 18, esta hace 15. No, esta es mejor. Ok. Creo que estamos listas para pelear. Ah, de hecho, la puedo... para poner el hechizo. Bueno, esperé a desgastarla y entonces, pues, la pondré el hechizo. Ah, quería agarrar la piedra que está ahí. Ok. Ah, vamos a agarrar. ¿Qué es esto? Poción de Berserker. Poción de Caballero. Ah, poción de Salud Menor. Esta. Solución de Salud. Y esta. Solución de Salud Esteban. Eso. Vamos a salvar. Y nos vamos. Tengo que acordarme de conseguir las cosas para hacer una linterna. Y debí haber dejado la comida ahí porque si no tengo sal no puedo cocinarla. No voy a hacer nada con todo eso. No voy a hacer nada con todo eso. No voy. No voy a hacer nada con todo eso. No voy a entrar. Ah, va. las tarifas no tienen coático. por la por el camino por aquí por la montaña por aquí ahá, a ver que voy a morrer ahora, y me enfermo digamos que tengo pociones de curar enfermedad no ok, eso es aquí portal de su que más está por aquí eso hay que más está por aquí no me voy a agarrar de sorpresa ok ok oye, eso está bien será que puedo dame, llévame esto, que necesito poner esos hechizos por tipo ah no, es como la mía ah, ese hechizo ahora me lo sé ah bueno, está bueno, claro que es ahí y la podemos vender ah, esto sí cocción de salud ahí está, nos podemos comer de una vez esto es dinero no vamos a abarcar el dinero el dinero es indestructible ok vamos a ah, aquí hay una forja necesitar uno la leyenda la leyenda es que largo la leyenda es que largo es una misión me acuerdo no 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 es una bruja sinceramente no estoy viendo que estoy haciendo le ok hacemos un hechizo nuevo no veo nadita necesito una linterna rápido urgente a ver que no se ve nada que es esto daga de hierro una fuerza linterna no la puedo usar hay que tener cuidado por aquí que algo se me pisó y se activó una tampa que casi me mata no conseguimos un arco bueno eso sí sin linterna no 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 para fabricarla. Ay, callate. Esa muestra que el bullying viene desde tiempos inmemoriales. A ver... ... 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 Es que hay un túmulo, aquí debe haber, esas son de esos rollos de lino que... Eh, pero por ahí sonó algo, ajá Espérate, espérate, ¿qué hay por ahí? Por ahí sonó una de esas, ahí viene Por ahí sonó una de esas, ahí viene Sí, tengo sobrepeso Ah, tengo que comer uno de estos, comer Esto también, esto también, esto también, esto también Au Ay, pero no he salido, aquí Ah, pero tengo otra cosa Ay, ¿con qué estás peleando tú? Ay, creo que hay un cofre Sí, que lo guardián Bueno, está bien Pero más nada No, ahí lo que ando buscando Bueno, pero conseguimos ahí unas cositas Ay, de hecho no estaba lejos del camino Bueno, ya llegamos aquí Ok Ok Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está un desigual de estrangeiros, conocí a muchos de ellos mientras que yo era un Stormcloak oh, un poco de esto y un poco de eso un poco de esto y un poco de eso ay! que te compre? ajá vamos a... esto wolf y esto bueno, vale, pero pesa esta, me gustaría no venderla porque las necesito pickaxe, axe crow, no... esta es la... esta fue la que yo me hice ajá no sé si me las hice o la... esta es la que me regaló el muchacho armadura de hierro... ah, que esta es la mía la que tengo es mejor, ajá ropa de mago anillo de plata y esta... ahi esta, me llamé a la protección no, esta es la mía no, hackeé poción del curador no vamos a ganarla de disparo certero no, la puedo hacer porque ahorita no tengo eso resistencia a la magia alteración, vamos a venderla círculo guardián círculo guardián eso es útil ya, esto podemos vender no, esta vamos a guardarla ah, esto ok, silver ingot madot oye, se llama... quicksilver ah, que no tiene eso es ¿Quién es tu hermano? No es uno para hablar, especialmente con gente que no sabe. Ok. ¡Vámonos! Vamos a decirle a Argyar que ya está listo. Vamos a decirle a Argyar que ya está listo. Ok. Ok. Me gusta. No te preocupes de tener las manos limpias. Aquí te pregunto permiso de comprar la propiedad en Falkreath Hold. Habla con mi steward si te interesa. Ok. Hay algo más que necesite millar. Hay espacio en mi court para un nuevo thane. Es un título de honorario, principalmente. Pero hay algunas cosas que alguien como tú podría hacer uso de. Sin embargo, yo solo puedo dar el título a alguien que es conocido durante mi hold. Tú ayudas a mi gente y yo te daré mi thane. Ok. En tu camino, entonces. Ven a verme otra vez. Puedo tener un poco de uso de ti. De aquí, de Falkreath, lo interesante... Ah, no está el señor que... Ah, sí está. ¿Ves a un hound en la calle? Una buena, fuerte criatura que ha estado caminando cerca de la ciudad. No, no me he visto en el compadre. Hay uno que está en la calle. No puedo atenderlo a caerlo, pero podría usar un fierce, loyano, para mantenerme en compañía. Si estés dispuesto a retirarlo para mí, te daré algo fresco para atraerlo en la calle. Bueno. Hay algo de oro para ti, si lo sucede. Aquí está la carne. Vea la calle justo fuera de la ciudad. Ok. Pero eso no lo voy a hacer ahorita. Ahorita quiero subir a nivel. Feels good, but loyalty is better. I'm loyal to Dengar first and the Empire second. Ok. The finest weapons and armor. A ver... ¿Qué tienes para venderme? No tienes Quicksilver, tienes... Stealingut. ¿3? Ironingut. Ah, Ironingut se tiene, sí. Dame... No, 40 son mucho. Ya, voy a hacer primero esto. Esto. Voy a hacer... Cuero. Cuero. Cuero, cuero. Eso. Y... Bien. Ahí tengo bastantes tiras de cuero. Y... ¿Qué tienes para venderme? ¿Cuántos he oído? ¿Cuántos? ¡Ya, ya! ¿Qué tienes para venderme? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya, ya va. Tengo 40... Entonces puedo hacer 40 Silver, 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 iron, iron, gold, 42 Que son 800, promo Y vamos a subir el nivel Te hagas bien, pero Así es como se se ve el nivel aquí Toma, te voy a vender lo que acabo de hacer ¿Qué son? Estas taquitas ¿Dónde están las taquitas? Iron Dagger, 40 ¿Me entiendes? Eso Están no, porque no lo voy a quedar Bien Se dio el nivel Ahora Vamos ahí, le voy a decidir Ah, aquí Tengo que curarme la enfermedad ¿Por qué? Me acuerdo que el oso me El oso es el gato, no sé Me enfermo ¿Quién es nuevo? Quizás alguien Se busca para mí Para mezclar algo para ellos Aquí Vamos a buscar Aquí está Puedes un rigor de enfermedad 200 ¡Oh, es caro! Ah ¿Dónde estoy? Aquí está Ok Ahora A decirle a los compañeros Que hice la misión de ellos También No 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 potassium Esperamos Cos Yo Quiero Quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, lo mató. ¿Y el otro? Ahí son dos. Ah, bien bello fue. No quiero pelear con ese dragón ahorita. Cuida. Cuida. No. 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 y es nada más que ir a buscar uno de esos ya, creo que lo podamos hacer y está llegamos a la cauce boscoso primera parada hasta poco pago a ir vamos a ver si conseguimos el lino ese que nos hace falta para hacer la linterna incluso para días como hoy que son lados de la tarde y está super oscuro ahora la linterna no se ayuda mucho y como no tengo antorchas tampoco se pone peor y 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 holly si no hicimos mucho en realidad no avanzamos mucho sólo en hacer unas misiones bueno completarlas y entregarlas subimos de y y lo que toca es seguir subiendo el de mañana cuando grabé a ver balancés de poder ehh las caravanas y partida Ah, ese es visitar la tumba de Edgar Esto es la expansión, el cuerno de Jürgen El sitio del ritual, es que quedan bastante focosos por aquí Ah, conseguir el parco de Falker, ese puede ser Y ayudar a la gente de Falker, podemos ir a ayudar a la gente de Falker Ah, tengo que ayudar a Carlota, todavía no ha hecho eso Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado el video Este nuevo capítulo de este personaje de Skyrim Que en realidad no sé hasta dónde lo voy a dejar Pero mientras esté jugando Skyrim Que esté entusiasmado, seguiré jugándolo también Si a ustedes siguen apoyando el video con sus visitas y con sus likes Bueno, dan ánimo para que uno siga Este, cualquier duda como siempre Si llegaron hasta aquí, denle like Suscríbanse Para el apoyo del canal Ya casi estoy Quiero ver si puedo alcanzar los mil suscriptores Y bueno, hasta otra oportunidad Chau